Las obras de corazón de la administración distrital se reactivaron para el beneficio de la comunidad a través del plan de acción presentado por la Secretaría de Infraestructura de Cali. Barrios como República Israel, Calima, La Flora y San Vicente están siendo intervenidos por las cuadrillas operativas de la Alcaldía de Cali. Muchísimo, muchísimo nos beneficiamos aquí en la cuadra, entre nosotros personalmente yo tengo un pequeño negocio de alquiler de lavadoras, beneficia mucho la obra que están haciendo en este momento, muy agradecidos de todas maneras. La reactivación de las obras en Cali permitirá la generación de nuevos empleos en medio de la pandemia y la situación de orden público que vive la sucursal del cielo. Cali.